Benjamín y mi compadre Amado me llamaron a la sala en donde estaban. Cuando entré, ellos estaban hablando de una persona llamada Rafael Aguilar Guajardo y decían que él quería matar a mi padre. Abro un paréntesis aquí. Es muy importante que pongan mucha atención en los relatos de Vicentillo desde este momento y desde siempre, porque serán más que reveladores para la historia de este conflicto y sus implicados. Por ejemplo, Vicentillo dice que escuchó hablar a Benjamín y Amado sobre Aguilar Guajardo y sus planes contra el Mayo. Guajardo, quien era socio del Cártel de Juárez, trabajaba a la par con Amado Carrillo y otros más. Este mismo muere misteriosamente el mismo año y meses después de esta reunión. Sé que esto no es un dato revelador, porque incluso en series el deceso de Guajardo se ha manejado de la mano de Amado Carrillo, pero no había una prueba sólida que lo fundamentara. Así que mucho ojo con todo lo que se viene ahora. Cabrón, ¿por qué se tardaron tanto pinche tiempo en sacarme ahí tres pinches meses tú entambado, cabrón?